Fanta es la marca para teens que cree que cualquier momento terrible puede ser mejorado a través de la diversión Y ya que tanto los adolescentes como el mundo del terror han evolucionado Y lo que antes daba miedo, ahora no tanto Para aumentar nuestro awareness de marca y la base de consumo Este Halloween inspiramos a los teens a enfrentarse a la vida real y rifársela Dándole la vuelta a lo que verdaderamente les asusta Así que creamos monstruos ligados a estas tensiones Como Friend Zombie que con un beso te encerrará en la Friend Zone O el Conde Forever Alone que te hará invisible para la gente Comenzamos interactuando en un site conectado a Facebook Que les mostraba que monstruo estaba haciendo tricks a su vida Y por primera vez pudieron verlo hacer de las suyas en su cara Bueno, en su muro Luego llevamos a las fantasmagóricas tensiones a la conversación diaria en Facebook y Snapchat Donde los polinesios, tres de los influencers más afines a los teens Compartieron historias de terror de la vida real Y ayudamos a los chavos a rifársela para salir bien librados de manera divertida En paralelo iniciamos la cacería de monstruos más grande de la historia En la que armados con su celular, ahora los adolescentes acechaban a las tensiones Estaban por todos lados, escondidos en posteos Deambulando por las calles en forma de imágenes escaneables que alertaban a los jóvenes de su presencia También en televisión Incluso aparecían en forma de audio dentro del cine Y dondequiera que hubiera productos Fanta Eran coleccionables y detrás de respuestas rifadas Se escondían premios al instante Los tres primeros en atraparlos todos Se fueron a Los Ángeles para pasar el mejor Halloween de su vida Amplificamos el Halloween de Fanta a través de display Redes de búsqueda y fake social media El miedo se nos quitó Porque en tan solo 4 semanas Construimos awareness y engagement Hasta convertirnos en la marca preferida de los adolescentes En su época favorita del año Aumentando la awareness en un 2.1% Llegamos al 95% del target en digital Quienes declararon que con Fanta Halloween es más divertido Nuestra base de brand lovers creció de forma importante El contenido de marca obtuvo millones de views Y la base de consumidores diarios creció a 5.1% Pero lo más importante Descubrimos que cuando te diviertes con Fanta Un ridículo no es el fin del mundo